a oír mi canción a sentarme sin pedirme la llave la vista ya el tiempo no sabe no falta que le haces a mi corazón estamos en vivo para youtube sal los porteritos y llegaste a mi vida para enseñarme y supiste encenderme y luego a bailarme me hiciste indispensable para mí con los ojos cerrados de seguir y si yo busque dolor lo conseguí no eres la persona que vence que quieres ir que me perdí mientes 10 años y luego te arrepientes ya no tiene caso que lo intentes no me quedan ganas de sentir llegar cuando estoy a punto de olvidarse buscando camino en otra parte mientras busco el tiempo que perdí y las palmas arriba yo ya estoy mejor sin ti vamos que estamos ahí odio hoy odio esto es Punta Ramallo Punta Ramallo 2020 a ver siempre seré mi niño que me llena el alma como un mar inquieto como un mar en calma siempre está vejano como el horizonte que me llena el alma es el sentimiento por amarte así esa es la mi fortuna ese es mi castigo será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte así por paso de tu boca y sin poder besarla Acerca de tu piel y sin poder tocarla Pudiendo a beber celos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños herramados De las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Quiero haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Todavía estoy vivo Todavía respiro Mamba con el pijama Y vos se giras pasando la vez Acuso la noche me está llamando El taxi a la puerta me está esperando Yo puedo vivir conmigo conmigo Así que andate con tus amigos Mejor así no quedan testigos Voy a salir Porque la noche no es para dormir Así que andate con tus amigos Mejor así no quedan testigos Voy a salir Porque la noche no es para dormir A ver La noche no es para dormir Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Al numerito Ahí está Ahí está el numerito A ver Hasta acá vamos Palma, palma, palma Pero si fuera por mí Ya hemos sido todos Otra vez Hasta este minuto No te escribiré Y la espalda, la espalda Estás preguntando Si de ti va a salir Conmigo Y la clase Acá no está Estando con estos amigos Ah bueno No hay tanto Dices Y listo Te clavo el visto Y nos vemos Ahora sí me voy a quedar en casa Me tira la cama Con el pijama Y nos te giras Pasando la piel En vivo Las palmas Para que te quedaras Quiero pegarte todo Las palmas arriba A ver Las palmas arriba ¿Por qué te cantan? Me vas a extrañar Ya puesto lo que quieras Y vas a buscarme A ver Este color Y vas a llorar Porque yo a mí está mal Y te va a llorar Y vas a acordar De todas las cosas Dos puertetitos en vivo Y te va a bajar Y te va a bajar De todas las cosas Dos puertetitos en vivo Me vas a extrañar Porque un amor como este No va a ser su vida Y nadie va a hacer De todas las cosas Y tú aquí me hacía Pero por verlo Ese da mi corazón Tú no me eres Y como dice Ahora las palmas arriba Así pasó la primera parte De los puertetitos En un ratito volvemos Que no se vaya nadie Mariana y la Sosa dice ¿A vos? ¿Ustedes? Palmas, palmas, palmas ¡Ay!